Ya estoy listo 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 Me parece que Koto tiene un pequeño problema Ya entramos a selección y bloqueos Ya hemos visto la setup A menos que me envíe algún comunicado De que haya algún cambio Ya me parece que no Ya tenemos definidas las composiciones No olviden amigos Lanzar su hashtag Para demostrar su apoyo Mientras tanto ya veo que está llegando por ti la gente aquí Nos sentíamos un poco abandonados Nada por que LeRega AS Se viene, no lo vi en Youtube Y no creo que funcione Que no sea muy divertido A lo mejor un Six AS Hubiera sido una opción un poco menos troll Pero el sostengo que el Torki no es malo Sobre todo porque tiene el paquete La Valkyria para jugar a dividir un poco Al equipo enemigo Porque tiene ese escape ciertamente Del que se trata de lanzar encima Pero no es muy común Y no es muy recurrente para aplicar el entrenamiento Estilo 500 y 5-0-3 Yo juego LULU en la jungla También me gusta jugar en la jungla No le va mal De hecho Sabemos que en las series superiores Coreanos en algún momento Pusieron a Rumble y a LULU en la jungla Y a la jungla Y a la jungla funcional LULU en la jungla LULU en la jungla funcional Yo juego Orn ADC Con un Sion Soporte y hace desdrago Espérame Justamente el Valkyria no está descabellado Porque vas a seguir escalando la P Y si o si vas a estar escalando la P Pero no me parece tan viable Me ha dejado esa duda Me gustaría probarlo Justamente Entonces vamos a probar una normalita Algunas normales Después de estas partidas Para probar al VEIGAR AEC Para ver como nos va Podríamos romper el metafuego Con algo En la lista que los coreanos necesitan corroborar Recuerden que los coreanos Toman sus grandes ideas De los suburbios del bronce Y los llevan a otros niveles Interfechados Para poder marcarnos El metafuego que rige Link of Legends VIA Me parece que Foto sigue sin aparecer Debe tener un pequeño problema Con el servidor Mientras tanto Ya estamos viendo Que se respetan las selecciones Por parte de ambos grupos Ya vemos Aysel Kairos En manos de Bringer Que tuvo Una partida arrasadora Con ese todo Sobre el TNN De Gringer Veamos Si Jorick Está Un poco más afinado Por parte de su jugador Me parece que es Un vuelo más parejo Pero el Jorick tiene cierto sustain El Dario es lo mismo No debería pasar Ninguna sorpresa A menos que haya Alguna intervención De los jungleros Y lo que sí Tengo curiosidad Es ver De qué manera Kape Va a O buscar A Chochepin Porque finalmente El Scanner Mientras se encuentre En su área Donde puede incrementar Su velocidad De ataque Y movimiento Tiene más posibilidades De defenderse Del Kha'Zix Y finalmente Korky va a ir Al carril central Y justamente El Veigar En manos De DPS Que va Veigar ADC Nos van a dar Una cátedra Quiero ver Cómo funciona esto Podemos estar viendo El nuevo metajuego Vamos a ver Si son los siguientes Gigabyte Marines Este equipo De Vietnam Que justamente La ha venido rompiendo Con esas elecciones Extrañas Vamos a ver Si el Veigar Puede con la Khaiza Puede hacer Que predomine El poder De los magos En el carril inferior Recuerdo Recuerdo que A inicios De la temporada 7 Se veía mucho A los magos En el carril inferior Por el cuestión Del daño sostenido Que tenían Con una mejora Si no estoy mal Al Moreconomikon Y también Al Echo de Luden Podrían limpiar Oredas muy rápido Podrían hacer Mucho daño Por segundo El Burst Damage Y justamente Fue un tiempo En que Tuvieron que Reestructurar Muchos ítems De los magos Para que los Tiradores Pudieran tener Ese protagonismo Y no se quedaran Justamente tan atrás En este departamento Sobre todo En su carril inferior Que es donde Predomina Y donde se juegan Los tiradores Porque los magos Estaban teniendo Muchísima ventaja Hola Me extrañaron No mentira Hola Señoras y señores Gracias por estar Viendo el stream Estamos en unos Tres minutos eternos Estos Interesantes En los que Nos Nos ponemos aquí Analizar un poco Lo que Va a acontecer Los señores de Azure Night Van a estar ahora En el lado rojo Y el equipo Y el equipo de Snow Dragon En el lado azul Y Veo Me escuché Y medio alcance A escuchar Que Mapache Escrito que Va a ir Vegard DPS Va a ir La de Carrey Con Vegard Así que Esto va a estar Interesante Yo creo que El equipo de Snow Dragon Ya se resignó Un poco A esta partida Ya prácticamente De trámite Y se van a divertir Me imagino que El equipo de Azure Night Pues no se puede dar Esos lujos Prácticamente Porque siempre Ellos juegan A ganar Siempre juegan A su juego Pues No estoy tan seguro Porque finalmente Es una línea Que tiene muchísimo control Un escudo Un hechizo oscuro De la Morgana Y despídete Porque vas a tener La cárcel del Vegard Vas a tener encima La tierra maldita Y seguramente Te va a caer Todo el combo del Vegard Entonces no me parece Una línea tan troll Recordemos que Pues El metafuego Te muestra Las opciones Más fuertes Del juego Pero no es La única forma De jugarlo Entonces Me gusta Cuando son ideas Novedosas No me parece Que sea la mejor opción El Vegard ADC Pero también Depende mucho De la forma En que se fue Y la forma En que lo armen Porque finalmente Carecen de daño Pues de daño físico Más allá del Yorick Entonces Va a ser muy interesante Ver como lo arma Ver si lo ha practicado O es como tú dices Es una muerte anunciada Y se ha resignado A jugar algo divertido Bueno Yo espero divertirme ¿Verdad? Me espero ver Una partida muy interesante Y aunque Viendo lo así Como dicen No está Vegard No está tan Troll ahí Es como ese Cuando jugaba En Six ADC También Un campo Bastante fuerte Y en el carril Inferior No sé Digo Está Interesante Algo importante Que veo aquí Es que has forzado Era necesario La purificación De la caixa Y le has forzado También El curar A la carne Entonces No va a haber Extenuación En caso de que Lleguen una emboscada Por ejemplo Por parte del Porque Con el paquete Ni va a haber Una ilusión No va a haber Un prender Para que puedan Hacer un intercambio Favorable Van a estar Expensas De evadir El gran control Que tienen En el interior Pero vuelvo A repetir En este caso La ejecución Está en manos De Snow Dragons Me parece que tiene Una mejor setup Porque tiene Dos líneas frontales Que pueden volverse El Jory Y el Scarlet Puede volverse Bastante Si así lo arma Y tienen Una buena iniciación Con el Mismo paquete Del Corki Algún Control de masas Que pueda Lanzar el Vega O la Morgana O el mismo Destello Definitiva Que puede lanzar El Scarlet Y posicionar A uno Y puedan Borrarlo Tiene que ser Una snowball Muy marcada Porque no me parece Una composición Que pueda venir Desde atrás A menos que Dejes escalar Muchísimo Al Vega Y no creo Que un equipo Como lo es Ash or Nate Les vaya a dar El tiempo Para reponerse En caso De que se queden Muy atrás Al inicio De la partida De la partida De la partida Aquí ya estamos En la partida De carga Partidaza Que se nos viene Darius Que esta Interesante Bueno Tenemos varias peleas Interesantes Ahora En los diferentes Carriles Y pues Esa 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 pelea Siempre En la jungla Que va a intentar El Cape Con Choche Popping Va a estar interesante Es Un Scarder Pues A mi me parecer Últimamente Estaba bastante Fuerte Pero va a depender Siempre De como Se manejan O como se muevan Los junglas El Cape Lo vimos muy movido Desde el principio De la partida Llegó al nivel 3 Y directamente Se fue Al Cali Superior Y le gastó Un destello Allí A ver Que es lo que pasa Ahora Y como se maneja El Cape Un Scarder Que desde el principio Puede hacer Bastante daño Y quizás Gastarle algún Flash O algo A alguien Inclusive En el carril central Que está Ahí A Oriana Que no es Una persona Un personaje Muy móvil Entramos A la tradicional Pausa De Lola de El Salvador Y mientras aprovechamos Este tiempo Me gustaría Preguntarle a la gente De Chatbox Cual es su campeón Favorito Y que línea De skins Les gustaría Que rayos A cara Sobre todo Porque he estado Dándome esto Ya ves que han salido Diferentes tipos De diferentes tipos De skins Como son por ejemplo Los académicos Los Star Guardians Los Mechas Ahora han salido Algunos de De comida rápida Que estuvieron Muy cómicos Por ejemplo El del Galio Fried Chicken Me encantado Y bueno Todos sabemos Lo que ha pasado Con el skin De Simi Repartidora de pizzas Entonces me gustaría Ver sus comentarios Que línea de skins Les gustaría Y sobre todo En cual les gustaría Que entrara Su campeón Favorito También apoyen A su equipo Favorito En el chat Señores Señores Denos ahí Los que Ver su equipo Favorito Hashtag Kakao Hashtag SD Para Snow Dragons Y pues ya Casi Reanudamos La partida Estamos A puntito De comenzar Esta partida Que se queda En pausa Ya tenemos 28 minutos Todavía de pausa Así que Si el señor Apache Quiere hablar 28 minutos Mejor cuéntanos amigo Joto ¿Cuál es tu Campeón favorito? ¿Y en qué Línea de skins Te gustaría Que participara? Mi campeón favorito Siempre Siempre En League of Flames Siempre ha sido Varus Con Zona Entonces No todos En igual proporción Pero me gusta Si podría elegir Uno de los dos Eliría Varus Y me gusta mucho La línea de skins De la estrella oscura No sé Si lo siento muy Muy Pero Varus Tiene Varus Tiene un skin De estrella oscura Sí, sí Varus Tiene un skin De estrella oscura Sí, o sea Algo que no haya Hecho Riot Por el campeón No sé ¿Te gustaría ver A Varus Estar Guardia Por ejemplo? Un proyecto Varus Sería interesante Estaría muy Muy interesante Ya tenemos Al arquero De los proyectos Que es la Proyecto H Pero el Varus Estaría muy Muy interesante A mí Bueno Uno de mis Campeones Favoritos Es Stretch Pero me quedaría En este momento Con Con Bardo Es un campeón Que me encanta Muchísimo Y me encantaría Ver una adaptación De este Bardo A La Con un skin De Harrow Sabes Esta línea Por ejemplo De Amundo Como lo Tiene por ejemplo Katarina O Twister Fate Este tipo De Skin Fantasmagórico Me gustaría Mucho Para el Vardo Y obviamente Estas campanitas Con algún Toque De Las almas Como las que recoge Trash Pero con ese Aire Como el Fuego Sorrumo De Ari Me parecería Algo Algo Muy 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 Listoso De ver Un skin Para Bardo Sí Sería También Me gustaría Un skin De Aurelion Sol En esa Estrella Oscura No sé Si tiene O si es Que tiene Estrella Oscura Y Ya estamos Ya estamos En la partida Ya se ha Renudado Entonces dejamos La narrativa En manos De mi amigo Cote Y vamos a ver Si Snow Dragon Puede ejecutar Esta Composición Saliera un poquito Del Libro de texto Vamos a ver Cómo Cómo se va Comportando Uy Tenemos la primera Sangre No me hubieran Fijado Ahí tenemos Aureka Ahí Que es el primero En caer En la grieta Del invocador Astor Knight Se lleva la primera Sangre Brinder Nivel 1 Y Qué Es sorpresivo Llevarse Ver que está La primera Sangre Desde el Minuto 2 Normalmente La primera Sangre Cae Un poquito Más tarde Así que Tenemos Ya primera Sangre Y vemos A DPS Que está Haciendo El daño Y como Decía El Cobo Empieza A notarse Y la Venza Con Karma Que quiere Golpear A DPS Se ha gastado No ha tirado El flash Lo jala Y brinde Con la W del Darius Y se queda A merced De recibir Todas esas cargas Y finalmente Con el Ya estaba muerto Es cuando Tira el Despeño Y daste el Recurso Y además Muere Si La verdad Eso Hasta a mi Me ha pasado A todos nos ha pasado Me imagino No Ese Yo siento Que no me muero Al final Termino muriendo No Ese De ese Flash Pensando Que uno va a morir Uy Vemos la cárcel Van contra Chadezo Venga Choche Popping Le gastan El flash Muy bien Y se queda Inmovilizado La venza Oye Si le quiere El flash Le da La purificación Viene Cape También Por ahí Está Contra DPS Choche Popping Que cae A manos De Su Se le da La tortilla Y al final Este asesinato Para el equipo De Azul Knights Quieren hacer Una serie De cadenas De control Pero Pagan La misma Cadena Y gastan Demasiados Recursos Porque tienes El hechizo El hechizo Negro De la Morgana Se usa Antes de que Revienten Las cadenas De la venza No evita El primer Control Y fuerza El desteño De Choche Popping Que trata De Pues De utilizar Su propio Control Sobre Shadesu Pero Tenía El purificar Y si sabes Que tiene Ese recurso Creo que Quemarle El purificar A Shadesu Cambio De tu destello No es La mejor opción Vemos Vemos ahí Que está Sufriendo Corky En manos De loco Da un Un Encuentro Que está Menos emparejado Que la partida Anterior Men Entonces De esa perspectiva Se nos ve Y lo vemos Los últimos golpes Que tiene DPS Está complicado ¿No? Le dobla Triplic Prácticamente Los golpes DPS Perdón Shadesu Al DPS Es que es un Mega Va a tardar Muchísimo Más tiempo Le va a costar Más limpiar Las oleadas Al principio Y es ahí Donde se puede Despegar Una caixa Hablamos Nuevamente De la ejecución Porque Depende Enteramente De que Tu carrilero Le vaya bien Y siguen Las acciones Le gritan Y Vemos a Cape Que está Recorriendo Su jungla Prácticamente No tiene Nada Que farmear Pero Va a Hacerse El cangrejo Del río Va quizás A hacer Un gank En el carril Medio Aunque Shiro Tiene Todas Sus Herramientas Listas Vemos Ahí Que empieza Brinder Otra vez A golpearlo Le quita Prácticamente La mitad De la vida Y Eso Daño Está Interesante Por parte De Brinder Y ahora Jane Está Pediéndole Palazos Aluminios Y Vamos A ver Si van Haciéndose La jungla Pasando Acape Por Toda la jungla Enemiga A ver Que es Lo que Pasa Creo Que van A querer Hacerse La mejora Azul Del equipo De Snow Dragons Y Vemos A Chess Caster Que está Recibiendo Mucho Daño Por parte De eso Queda 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 Tocado Y El escudo Oscuro Que al final No le sirve De mucho Van a atrapar A Brinder Ahí Le van a tratar De golpearse Queda ahí Metido En medio De la Trampa De Jane También Queda en la mitad De la vida Los dos Y ahora Es DPS El que está Farmando En Bajo Torre Siempre Bajo Torre Lo han tenido Toda la serie Prácticamente A DPS Algo que había Mencionado Incluso Antes de que Empezara La partida Yo sabía Que el Veigar Ares Era la clave Yo te lo había Dicho Se lleva El asesinato Todo Todo estaba Fríamente Calculado Para ese Veigar Ares La gente Que no Confiaba Y sigue Sin confiar Creo Imagino Ahí vamos Haciéndole La mejor Azul Va Jane A tratar De hacer Algo La final La onda De choque Queda Atrapado En Cape Es encargado De llevarse En la vida De Jane Y esto Se está Encantando Por favor De Solenay Dos K De oro Arriba Minuto Siete Me parece Que vuelve A ser El tema Recurrente En el Carreo Superior Y van Perder La torre Me parece Que si Alcanza A llevarse Esta torre Y tendría Que contestar Por ejemplo Con el dragón El equipo De Snow Dragons Pero no está Lo suficientemente Cerca Choche Popping Como para Llevarse El primer dragón Van a ceder La final Porque Jane tenía Teleport Y creo Que si hubiera Tirado Hubiera alcanzado A llegar Me parece La rotación De Shiro Incluso Fue Innecesaria Porque No vas A poder Defender Esa Torre Y tendrías Que haber Aprovechado El empuje En tu propio Carril Posar Un poquito Más De daño Sobre Esa Torre Del carril Pero Es algo Que tienen Que haber Hecho Desde hace Antes Y en Una o Dos Partidas No lo Van a Revolver Exacto Y vemos A DPS Que está Tratando De farmear Lo más Que puede Llevándose Un par De minions Acumulando Más Cargas En Esa En Esa En Esa P Extra Que Le da Su pasiva Y vemos Ahí Golpeando Tiene 40 Más Extra De AP Y eso Al final Si lo llegan A extender Blombo Demasiado Para que Veigar Sea Suficientemente Fuerte Esto va a ser Muy interesante Al final Aunque Jen Ya perdió Su torre No sé Si el equipo De De Snow Dragons Va a Pedir A la Venza Tienen Contra Choa De Su Flash Y Le quema Al purificar El Flash Es Bord Para Shosh Popping Y se Retira Aunque Llega Todo el equipo De Azured Knight También A tratar De Hacer Algo Una Buena Cal Empiezan A Poner Wards Ahí También Tienen Un dragón De Los Infiernos Que 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 Cerca Empieza A Golpearlo Imagino Que Lo van A Tratar De Hacer Cape Que Tiene El daño Y tiene Prácticamente Todas Las vidas Nos Está Haciendo El escurridizo El escarabajo Y Shiro Que Está Cerca También Va a Tener Retroceder Vamos A Ver Si Lo Empiezan A Hacer Llega Jane Al Carril Central A Cubrir Un Poco Las Espaldas De Shiro Y Pues No Se Si Van A Hacer El Cambio De Como De Buena Calidad Y Al Final Se Llega El Asesinato De Nuevo El Veigar A De Se Yo Te Lo Había Dicho Confía En DPS Y Su Veigar Y Shiro Que Viene Por La Espana Tiene Quiere Varse Un Asesinato Más Va Contra Loco Dan Otro Destello Para Llevarse Ahí No Lo Consigue Brinder Que Viene Por Ahí Empieza A Golpearse Contra Jane Tiene Su Definitiva Que Es lo Que Pueden Tratar Hacer También Ya Le Pone La Quiere Estar Pero Al No Lo Consigue Matar Y Que Oh Si Se Lo Lleva Asesinato Es Sangrado Es Mortal Y Brinder Que Se Lleva Asesinato Recordemos Que Lo Dije Antes De Que Empezara La Partida El Darius Fue Buffeado Tiene Un Incremento En Su Debemos Agradecer A La Sabiduría De Riot Que Nos Ha Dado Importantes Incrementos En El Daño A Un Campeón Que Lo Necesitaba Entonces Me Parece Que Lo Está Viviendo En Carne Propia Jane Este Bupeo Que Se Hace Sentir Por Parte Del General Noxiano En manos De Brinder Ahí Brinder Haciendo De Las Suyas Llevándose Un 2-0 Está Complicada La Cosa Para Para El Equipo De Snow Dragon No Pache Yo Vuelvo A Insistir En La Necedad De Snow Dragons No Es Para Nada Malo El Brinder Jorick Pero Si Sabes Que Brinder Ya Demostró Superar Por Mucho A Jane En Una Setup En Una Línea Estándar Dale Algo Que No Necesites Que No Comprometa Porque En Este Momento El Jorick Estando Tan Detrás No Va Poder Aportar Demasiode El Equipo El Jorick Es Alguien que Tiene que Estar Al Frente Y Pueda Conectar Sus Habilidades Alguien que Pueda Poner Su Definitiva La Dama Del Silencio Para Para Y De Habilidad Habilidad Y Dale Algo Que Pueda Soprotar Algo Que Pueda Aportar A pesar De Por Detrás Un Or Un Sayo El Malkai O Hasta El Malpite Que No Necesita Gran Habilidad Con Es Una Definitiva Y Listo Cuando Tienes La Detener Carril Entonces Tienes Que Algo Fácil De Ejecutar Y Eso Es Lo Que Está Sofriendo Jane En Este Momento La Verdad Desde Rework Y Jory Que Es Un Campeón Bastante Complejo De Usar A Mi Me Cuesta Un Poco Todavía Comprender 100% Sus Mecánicas Y Creo Que Aunque Son Equipos De Lo Alto No Están Exentos De Que Cueste No Llegar A Utilizar Algún Tipo De Cierto De Campeón Así Que Porque No Es Cierto Uno Siempre Se Siente Más Cómodo Con Un Campeón O Con Otro Y Ahí Es Donde Va Afectando Al Equipo Y Ahí Es Donde Que Uno También Ver Como Con El Equipo Que Es Lo Que Más Le Conviene Jugar Que Es Pura Lógica Si Si Te Toca Fake En Contra Del Carré Central No Vas A Ponerte A Jugar Una Catarina Porque Te va A Pedrazo Lo Llega A Estudiar Van A Tirar La Definitiva Al Final Y Pien Se Llega El Asesinato Lo Vuelven A Turdir La Benza Que Tiene Que Utilizar Sus Es Una Definitiva Más Al Final No Lo Ases Jane Esta Cerca Van A Hacerse Llega Sin Ningun Problema Aunque La Definitiva De Jane Esta Haciendo Lo Suyo Brinde Que Tiene Muy Poca Vida Van A Tratar De Hacer Lo Que Interesante Se Llega El Asesinato Téorica Al Final Pero Es El Llega El Equipo Rojo Jane Va Contra Cap Lo Va Tratar De Ases inar Empieza A Golpearlo Salta Por Los Aires Y El Loco Dan Está Muy Tocado Lo Que Intenta Jane Que Se Llega El Asesinato Se Puede Voltear Cap No Se Va A Meter Bajo La Torre Al Final Cerrando La Grieta Pero Cape Que Se Recupera Un Poco Y Perdón Jane Se Armas Suficientemente Taque Para Conectar Una Definitiva Y Listo Para Tu Equipo No Necesitas Conectar Grandes Habilidades No Necesitas Ser Más Influyente Tu Equipo No Quiero Faltarle El Respeto A Jane Pero Si Ya Vimos Que No Puede En Un Uno Contra Uno Contra Briner No Le Des Un Campeón Que Necesite Escalar Y Necesite Sacar Esa Ventaja Porque Darius Es Mucho Más Fácil De Ejecutar Va A Pro Conectar Más Daño De Manera Mucho Más Fácil Y Rápida De Lo Que Lo Va A Ser Y Y Entonces Dale Algo Que Pueda Aportar De Manera Sencilla Y Efectiva El Maokai El Sion Que Quiere llevarse El Asesinato Y Se Tira Contra Los Jugadores De Azur Night Zero Que Está Media Vida Que Es Lo Que Va A Intentar Hacer Shor Pop Que Está Haciéndose Las Piedras Los Rocosos Y Va 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 A Shiro Y Heraldo De La Grieta Estirado Justo En El Carrile Central Van A Tirar Esa Torre Lo Quieren Hacer Al Menos Esa 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 Intención Del Llegan A Suprimir Que Lo Que Va Intentar Hacer D Piedra Se Llevan Asesinato Aunque Va A Caer Al Final Cae Y Shadesu También Que Quiere Asesinato Asesinato Doble En Carrile Superior Están Las Cosas También Que Arte Brinda Que Se Lleva Ahí Un Asesinato Exterminio No Se Esto No Se Extienda Demasiado El Vega Nunca Llega A Ese Punto Crítico Que Lo Vuelve Incontrolable Que Te Borra De Una Definitiva Sin Hacer Más La Realidad Aquí Es Que No Tienes La Compensación De Utilidad Que Puedes Necesitar Por Ejemplo Y Voy A Ser Muy Reiterativo El Desenganche No Lo Tienes Por Pueda Haber Sido No Kai Puede Haber Sido El Sion Que Se Lance Para Adelante Y Bloquee Para Todo El Equipo O Incluso El Mismo Perdón Se Me Fue El Nombre Del Campeón Este El Mismo Orn Que Puedes Enganchar Con El Llamado Del Dios De La Forja Y Que No Es Difícil De Ejecutar Entonces Tenemos Que Ser Más Conscientes De Las Capacidades De Nuestros Propio Equipo Porque Ya Lo Probaste En Una Partida Anterior No Es Como Que El Nar Haya Sido Abismalmente Aplastante Solo Porque Si Hubo Una Diferencia Ahí A favor De Brinder Que Debió Detectar El Equipo De No Dragon Y Darle Algo A Alguien Con Lo Que Se Sientiera Cómodo Y Fue Una Setup Segura Y Algo Que Pudiera Ejecutar Para